Música Bueno aquí estamos, vamos a caminar Vamos a caminar, una caminata de aproximadamente una hora Subida y después otra hora vamos a ir Y aquí es el comienzo, es el comienzo Abajo dejamos el carro parqueado El primer tubo que voy a subir Música Hay como 30 grados en el transporte No tiene su propio luz Música 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 Por ejemplo salimos a un puente Arriba también Música Salimos a un puente Música 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 Mira abajo, arriba. Mira, mira. Ya vamos. Mira abajo. Por aquí. Por aquí. Por aquí es la caminata que seguimos. Seguimos avanzando por allá. Mi guía va adelante. Indicándome por dónde tengo que caminar. Exacto. Seguimos más grados. Seguimos por aquí avanzando. Ahí están los agarrados. Te iba a preguntarte. La caminata es ancha. No puedo caer aquí. Ahí no puedo. No puedo caer. La caminata es ancha. Es bastante low. No puedo caer. No puedo caer. No puedo caer. Vamos a pasar por aquí. La caminata es un cuadro. Vamos, 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 adelante, adelante, wow, qué rico, agua, ah, qué Nice, hola mi amor, aquí vienen caminando, ya están cansados, ya, wow, y es de que recién estamos empezando, venimos ahorita con todos los poderes, este es otro túnel que subes por el túnel, esos túneles, pero es pequeño, es pequeño, es pequeño, si no es pequeño, es pequeño, van saliendo del túnel, y eso que recién estamos empezando, ¡Oh, no! ¡Oh, no! Aunque a mí me está asombroso. Bueno, aquí yo estoy, mira, en la catarata aquí. Y aquí voy a pasar por la catarata aquí. Tirarme un bañito. ¡Ay, qué rico agua! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Papá! 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 Este es el camino de la ducha. ¡Papá! ¡Papá! ¡Uy, qué rico agua! Me estoy duchando, ¿verdad? ¡Papá! 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 Se llama... Se llama camino de la ducha. Aquí estamos en otro punto. Mira la cámarca con él. La cámarca con él. Se llama camino. Aquí estamos en otro punto. Mira la cámarca con él. El bonito camión. Estamos bajando Ya que caminamos y ya estamos bajando Todo recorrido Wow, que hermoso paisaje, es precioso Y ya que caminamos Y ya que caminamos Hola mi amor, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué lugar te cuentes? Estoy en un lugar del mundo Por ahí Y ya que caminamos Y ya que caminamos